En Potencia Radio, la hora de Jonathan DJ. En Potencia Radio, de lunes a viernes, la hora de Jonathan DJ. Y con el auténtico sabor de Colombia, ¡lo dinamitero! En Potencia Radio, de lunes a viernes, la hora de Jonathan DJ. En Potencia Radio, de lunes a viernes, la hora de Jonathan DJ. En Potencia Radio, de lunes a viernes, la hora de Jonathan DJ. En Potencia Radio, de lunes a viernes, la hora de Jonathan DJ. La mega mezcla de El Salvador con Jonathan DJ. Botella tras botella, ando tomando pa' olvidarme de ella. Pa' olvidarme de ella. I've got the camera. Hello. Hit me. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. 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 Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. En Potencia Radio, de lunes a viernes, mezclas, DJs, entrevistas, promociones, programas y más. La hora de Jonathan DJ. Hay cócteles, amor. Completos. Imaginais, amor. н Suas conexión. Las maneras. Conjo, conjo, 70 no conjo, 70 no conjo, 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 70 no, 100 no conjo. Stoute jonge nico tongo, me di lipp'r fama Come make juice, super saper, lama drinka va y Duurt lang voordat ik kom, dat fit ze minder fama Ma' se is happy as si pom ne se hindert die fama Se is blessed emisi, se wil meteen guarda En se dik het nie bij mij, schatje, eek werken Se heeft een dikke kulo en ik bewek Mal alma niet te veel, frata, lama zetena ya ¡Suscríbete al canal! 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 terrorista... ¿que es lo que le gusta a las mujeres? Con los marcanos estirando DEMBALL terro terrio En redes sociales Jonathan DJ Radio Y en Youtube como Jonathan DJ del Salvador El terror con los terroristas 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 Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Y solo trapea, 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 trapea. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Trapea, 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 trapea Tú eres ratata Ponlo en el piso Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea El gano me dice na, na Yo que sí, ella na Pero si quieres curiando Vamos por la parte de atrás Y no digas más na Que te quiero callar Pega, agachar, pega, callar Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Afiéntame como tú quieras Que quieras o no quieras Voy a encontrar la manera Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea Trapea, trapea Y solo trapea Trapea, 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 trapea Trapea, pea, pea, pea Trapea, trapea, pea, pea Trapea, trapea, pea Trapea, trapea, pea, pea Trapea, trapea, pea Yo soy como vacidura, agarrada la cadera Pa' meterla con locura, yo toque la verdadera Si quieres hacer travesura, la tafonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla de afuera Siempre estamos activos pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me gato con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo con los ojos coloros Mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo por la gira que me sumo Tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento al número uno cuando ella mueve el culo Y lo paga pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando a la RKT Y es que la noche me busca a mi Salimos en un coche con terrani No tires retroche y contes pa' mi Que vamos a ir A prender fuego la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste 10 amigas alborotas cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez estoy basarico en la menteca Ve maloca enrolandome un churro misto Eh... Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando un maría Parando simple en la esquina Lukeando con la más fina Yo le mato todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no se si papu me permite a detalle 24-7 tivo endemoniados Te prendemos pa' Preguntame si jodemos Lo metemos con Tops, 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 Tops Fumo no fuman Tops, 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 Tops Tomandome un tinto Tops, 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 Tops La noche se pretó La nunca me explotó La rica me mató La base es de to' note Un navío mocha que bro Y el elegante la rompió Será por qué somos jijis? Dizi Acá llueve la michi Michi Lo alumno p' mí brillo Brillo Ahora sí que a todos pilles, pilles Yeah, 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 este elegante que es lo que es guau Estamos claros, perry, papu, dj Esto no es letra rutina, sección, ey Quiero que sea chivirica Putona, zona, papi, ven y destona Tengo un chapón, te encanta este culón Te estoy dando para, papi, baja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un ching de guitarra, yo me quito el pantalón Tú tienes que tener guía pa' cometer esto Cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieta Porque yo estoy rápida y te meto alento Hasta que te venga tú vas a sentir movimiento Y dices, mmm, 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 mmm Nada te clama de tu asunto de movimiento Ah, 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 mmm, ah, ah, mmm, ah, ah, mmm, ah, 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 mmm, ah, ah, ah Quiero que sea chivirica Putona, zona, dona Papi, ven y destona Tengo un chapón Te encanta este culón, me estoy dando para papi Deja tu emoción, ah, porque yo soy la sensación Si me di un ching de catarras yo me quito el pantalón Tienes cañones bulla pa' cometer esto Cuando ya andas bajo te lo acaro y te lo aprieta Porque yo estoy rápida y te noto lento Hasta que te vengas tú vas a sentir movilito Y te he dicho, ah, ah, ah Hasta que te lo bajes tú vas a sentir movimiento Ah, 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 ah Mierda Aquí les dejamos esta pa' que se desarrolle Música Quiero que sea chivirica Putona, chona, papi Ven y detona Tengo un chapón, te entiendes de culón Te estoy dando para papi, deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un chingo de guitarra yo me quito el pantalón Tú tienes que tener guía pa' cometer esto Cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieta Porque yo estoy rápida, te no pa' lento Hasta que te venga tú vas a sentir muy bien Dice, mmm, 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 mmm La mega mezcla de El Salvador con Jonathan DJ No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebiendo hay agua pa' la ceja Con el mundo en pa' tía en la discoteca pepa y agua para la cerca con un buen patilla en la discoteca pepa y agua para la cerca con un buen patilla en la discoteca ¿Dónde están los que fuman marihuana? ¿Dónde están los coqueros? Desde el cielo cayeron caguamas desde el cielo cayeron caguamas 岡i marihuana 岡i marihuana 岡i marihuana y con un cliente en la discoteca desde el cielo cayeron caguamas desde el cielo cayeron caguamas Coca y marihuana, coca y marihuana, coca y marihuana y también cristal. ¡Como se me hace bien que está lloviendo marihuana! ¡Y ellos los bienvencio! ¡Mani Norenzo de año! ¡Para arriba la Caguama! ¡Que te vales el esfuerzo! ¡Inventa rife de morro y de ahí na' todo! ¡Desde el cielo cayera en un Caguama! ¡Desde el cielo cayera en un Caguama! Coca y marihuana, coca y marihuana, coca y marihuana y también cristal. ¡Si a ver en ritmo! Guajuana, 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 guajuana y también que estoy aqui , ¡Felica y marihuana! ¡Se que al ver en ritmo! Guajuana, guajuana, guajuana y también que estoy aquí , ¡Mani Norenzo de insomma! Desde el cielo cayeron tahuasmas Coca y marihuana Coca y marihuana Coca y marihuana Y también cristal Jonathan Dj de El Salvador Enzo Dj, Enzo Dj, El G Music Legendarios